Reunidos en una misma mesa los rectores de las universidades tradicionales y el jefe de educación superior del Mineduc, el tradicional encuentro al cruce del último jueves de cada mes, pero que esta vez tuvo un elemento especial, analizar el inicio de la gratuidad. Un cambio radical en la concepción de la educación superior y que en primerísimo lugar responde a lo que fue el clamor de los estudiantes. Y también nos gustaría escuchar de parte de los estudiantes ya la satisfacción que uno esperaría sintieran. Llamado que estuvo lejos de ser aceptado por los estudiantes, quienes han criticado la medida desde que se anunció el 21 de mayo. No responde a ninguna transformación, entonces creo que hoy decir, bueno, es que se comenzó con la gratuidad, bueno, es lo mismo que haber financiado a través de beca a los estudiantes, porque además es un sector de los estudiantes, es decir, que va a depender de los estudiantes si es que cumplen o no con los criterios. La misma fórmula que las becas. La reunión sirvió para explicar cómo el Estado implementará la gratuidad, considerando la diferencia entre lo que cobra una institución y lo que cubre el Estado en becas y créditos. Por ejemplo, en Derecho de la Universidad de Chile, la brecha cercana a los 800.000 pesos. Esas brechas se van a cubrir hasta un tope y que por lo tanto es una materia a discutir en detalle, cuáles podrían ser esos topes, cómo le afecta a cada una de las carreras, cuál es la situación real en terreno. La pregunta es si podrán afrontar las instituciones lo que no cubre el Estado. Es difícil decir hoy día, si se dice, mire, de la brecha se va a cubrir la mitad, o se va a cubrir el 60 o el 70% distinto a que si se dijera de la brecha se va a cubrir el 10%. Evidentemente, para preservar calidad, no podríamos ya concordar en algo que implicara un detrimento en los fondos con los cuales las universidades tienen para realizar sus labores. Un tema en discusión por ahora, el gobierno puso dos exigencias, que se congelen los aranceles y que no se incremente la matrícula. No puede ser que con ocasión de un beneficio como ese, la gratuidad, las universidades, por ejemplo, amplíen excesivamente su matrícula o suban sus aranceles para obtener de esa manera oportunista, digo, mayores ingresos. Gobierno y Crucha afina los detalles del inicio de la gratuidad, los que deberán quedar definidos en la Ley de Presupuesto 2016. Nicolás Siderazún, CNN Chile.